La negra tiene tumbao La negra tiene tumbao Y no camina de lao Otra como esta Yo nunca he encontrado Esta negrita Tiene tumbao Todos la siguen Por su caminao Esta negrita Tiene tumbao Todos la siguen Por su caminao La negra tiene tumbao Y no camina de lao Esa negrita que va caminando Esa negrita tiene su tumbao Y cuando la gente la va mirando Allá baila velao La frente apretao, apretao, apretao La negra tiene tumbao Tiene tumbao Tiene tumbao Y no camina de lao Tiene tumbao Ay, tumbao Ay, tumbao Nunca camina de lao La negra tiene tumbao Tiene tumbao Tiene tumbao Y no camina de lao Nunca camina de lao De lao La negra tiene tumbao Tiene tumbao Tiene tumbao Nunca camina de lao Nunca camina de lao De lao